Armando Arredondo El corazón que tienes, al corazón que tienes, tú no lo sabes amar, tú mataste el amor, sin decir nada Y ya ves, mi corazón ya no está contigo, porque no comenzamos de nuevo Si yo sé que tú puedes amarme, si yo sé que también puedes darme lo que más quiero Yo no te pido la luna ni el cielo, yo quisiera que me digas te quiero Ya yo no puedo vivir si no estás junto a mí Ahí tú tienes todo, un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor yo más lloro Porque mejor no te empeñes a decir que sí, que sí, tu corazón Me entregas otra vez la fuerza del amor Con aquella verdad yo te entrego mi amor Con más sinceridad y toda esa pasión que te puedo ofrecer Gerardín, coñate, ya de una paola palmera Y no le ves a ver el rincón Con seis días Vendo Jiménez y Jairo Suárez, gracias por su apoyo Sufro con mi dolor Cuando el amor me hiere Cuando el amor me hiere Yo sufro con mi dolor Pero sé que yo a ti Te estoy queriendo Y no sé Si en verdad tú me sigues amando Sin silencio me estás adorando Dime si de verdad ya sé parte De mi corazón para entregarte De ese amor lleno Con más ternura pa' que cultivemos Ansiosamente a tu lado yo quiero Vivir porque sin tu amor yo no puedo seguir Tú tienes todo Un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor yo más lloro Porque mejor no te entregas Y dices que sí, que sí, tu corazón Me entregas otra vez la fuerza del amor Con aquella verdad te entrego el corazón Con más sinceridad y toda esa pasión Que te quiero ofrecer Que te quiero ofrecer Ese amor lleno Yo no te pido la luna ni el cielo Yo quisiera que me digas te quiero Yo no puedo vivir si no estás junto a mí Ahí tú tienes todo Con corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor yo más lloro Porque mejor no te empeñas a decir que sí Yo no tengo tierra Gracias.